La S1000RR, mira que belleza, lo mejor de lo mejor, sin duda Y hay solo una razón, porque este misil es para mi lo mejor de lo mejor, es la única moto alemana Si sos un verdadero motero, aquí te traigo pequeños consejos Vamos a empezar a saco y la mejor marca de moto es BM, no podía ser de otra forma, es lo que yo pienso y lo que siento Si querés saber cuál es la mejor ropa alpinestar de toda la vida Lo mejor de lo mejor, sin duda Eso sí, si tenés una motocross, te recomiendo Fox Las ruedas, Michelin Lo más importante, el casco, Joel por Dios Si toca limpiar y engrasar la cadena, motul, una pasada Caño escape, Akropovic El intercomunicador, el cardo Si te toca cambiar la bujía, Bosch La gasolina, 98 en la Repsol ¿Querés saber lo mejor de lo mejor en frenos? Brembo, obligatorio Aceite para el motor, motul La mejor cadena para motos, para estas motos de alta gama, lo tiene BM Eso sí, 180 euros, tiki-taki, tiki-taki Si estás pensando modificar tu moto, como la cúpula, algún plástico La mejor marca, Puig Lo mejor en suspensión, ONLY Toca lavar la moto Te voy a decir el mejor producto para que tu misil quede brillante Meguiars Lo mejor, de lo mejor, sin duda Al final hay muchas marcas, muchos modelos Pero seleccioné lo mejor Hasta acá llegamos Nos vemos en el próximo video Chau, 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 chau Chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau